Hola chicas y chicos, aquí vengo a hacer un vídeo de un look en color verde. Me la han mandado mi amiga, petición de mi amiga Isma Fernández. Espero que os guste. Voy a ponerme una diadema o algo para así que no me moleste para pintarme. Y luego me la quito, para que me vea ahí con el pelo suelto. Yo ya estoy maquillada, tengo ya la base puesta y todo. Así que voy a ponérmelo así y luego me lo quito. Venga. Espero que os guste. Espero que os guste el vídeo. Venga. Ya está. Esto otra vez que se va de este para abajo. Mira, me lo voy a hacer con la paletita esta de Kiko. ¿Veis? El número 110. Y aparte, otra paletita que tengo aquí, que también la voy a usar. Que la voy a mostrar aquí, la tengo en el cajón. Ahora la muestro. Mirad, de la marca Géam, que también es en verde, pero me voy a poner esto aquí en todo el párpado. El número, no lo pones, 402. ¿Veis? 402. Bueno, pues vamos a empezar. Ya con esta misma. Como es para ponérmelo en todo el ojo. En vez de ponérmela solo en el párpado móvil. Yo ya tengo la base puesta y todo. Yo ya lo tengo todo puesto. Así que, espero que me veáis bien. ¿Eh? Yo ya podía tener un ojo puesto, arreglado, pero bueno. No he pensado así, tampoco. No importa. ¿Eh? Me estoy poniendo esta sombra. Espero que no se haga un vídeo muy largo. ¿Eh? Voy a ponerme, voy a contornearme en color negro. Aquí con otra sombra. ¿Eh? Esperad, sé que coja... Voy a ponerme aquí. Lo que es la colita, ¿ve? Ahí está. Ahora me lo voy a difuminar. ¿Eh? Ahí está. Voy a coger la brocha de difuminar. La tengo esta misma. Para difuminar cualquiera buena. No me quiero salir mucho de aquí, del hueco este. Tampoco. ¿Veis? Ahí está. ¿Lo estáis viendo? Espero que me veáis bien. ¿Veis? Espero que me veáis bien. Como ya estáis viendo, ya estáis difuminados. ¿Veis? Voy a ponerme una sombra de otro color, así para hacerme la transición un poco arriba, un poquito más para arriba. ¿Veis? Del negro. Para que no se me vea ahí tan al corte. Entonces sirve también para difuminar también. ¿Veis? Y ahora si me tengo que repasar negro un poquito Pues me lo repaso Pero es para que no se vea ahí el corte El negro ¿Ven? Como ya estáis viendo Ahora me recaso un poquito del negro Además me lo voy a poner un poquito más cargadito Quiero que se me vea más cargado No tan difuminado Perdóname chicas Como ya sabéis yo no soy profesional O sea algún fallo que tenga Lo siento Comprenderme La que no sea profesional Y se cree que es más lista que los haga ¿Ven? Que yo le pongo un 10 Yo le digo pues si chicas si Lo has hecho perfectamente Ahí está Yo creo que ¿Eh? El arce Que coja un poquito de papel Y quites Lo que sobra del pincel Para difuminarlo bien Ahí está Voy a recargar un poquito Aquí sabéis Que siempre Lo que es aquí en esto Si tienes que tardar más tiempo En hacértelo Para que te quede más o menos Los dos ¿Eh? Más o menos igual Esto no es una cosa Que se pone Una y está de momento Terminado ¿no? Difuminar Hay que difuminar Como ya sabéis ¿Eh? Yo creo que ahora está más parejo Creo Yo creo que sí Bueno Voy a ponerme ahora La sombra verde De Kiko Que me voy a Voy a mojar la brocha Con esto De Deli Plus A ver si esto aquí Aquí Esto veis El agua de avena De Deli Plus Para que el pincel Coja más producto Ahí está Como es de noche Porque ya de noche No importa que esté Lo más cargado ¿Veis? Este pincel No es el más adecuado Para hago esto Por lo que veo ¿Veis? Mira que bonito Que da Ya sé que la moto Un poquito ¿Eh? Que coja bien El producto Me hace que la coja aquí La paletita Y así no me toca agachar Que se me va a coger Una torticuli ¿Veis? La verdad que a mí Esta paleta No me pigmenta tanto Como ya estoy Viéndome Estoy dando mucho Toque Y me la estoy mojando La brocha Y no Y no coge tanto Pero bueno Ahí está ¿Eh? Venga Yo creo que ya está Del verde ya Por ahora Hasta allá Luego le remarco Un poquito Ahora me voy a poner ¿Qué me pongo? Te diré ¿Qué me pongo? Yo que sé Lo que tú me estabas poniendo Yo le voy a poner De la misma sombra verde En la parte de abajo Del ojo En las pestañas de abajo ¿Veis? Me miran más que en el espejo este Porque si no me veo En la cámara no veo yo Ahí está ¿Veis? Ahora Me voy a poner Con esta paletita Que es más clara Tiene aquí tonos más claros Me voy a poner Un pelín más claro Aquí en el lágrima Este es un verde Que Como digo yo Como pistacho ¿Veis? Un verde pistacho Una cosa así Más clarito Más clarito Ahí está Me ponemos otra boquita De sombra arriba Que se quede bien Marcaíto Que como es de noche Lo que aquí en el arco este Yo tengo la se a difuminar Vamos, difuminar Con el perfilador Con la sombra Pinta Con el perfilador Pero bueno No me pasa nada Si cojo y Le doy un toque ¿Veis? Porque como me pinta Un poquito aquí con Con la pintura Con la pintura Por si me toca un poco Ahí Ahora me voy a delinear Los ojos con el Perfilador de Kiko Este Perfilador de Kiko Ahí está Este ojo A lo mejor Me lo vi mejor ¿Veis? Yo lo voy a recargar Por abajo Con Con el lápiz negro A ver si lo he encontrado Ahora que me hace falta Está aquí De sense Es que yo Con el perfilador Este La verdad Se ha dicho Este de Plumón Nos tenemos A acostumbrar A pintarme Como ya estáis viendo Pero bueno Poco a poco ¿No? Niña A veces me han quedado Unos más espacios Siempre de nada Como ya estáis viendo ¿Veis? Lo que me estoy marcando Es lo que es El filito de abajo Que se me queda ¿Eh? Bueno Ahora Le voy a poner Estas pestañas postizas Y ahora vuelvo ¿Eh? Venga Espérase un momento Bueno chicas Aquí tengo Las pestañas postizas puestas Me las voy a rizar Un poco ¿Eh? Como estáis viendo Vale Lo estoy rizando Un poquito ¿Eh? Y ahora Me voy a poner El rímel ¿Eh? Venga Yo ponerme el rímel Que ustedes me vean Ahí ¿Vale? Venga Espero un momento Ahora vuelvo Bueno chicas Si me la veis bien puesta Pues claro Normal Si me notáis algún fallo Es lógico Como ya sabéis Soy nueva En este mundo De los Pestañas postizas De aprender A poquito A poquito a poco ¿Eh? Como todas Y ponerme Este Este colorete Que en tono Laranjita Salmón Aquí En el El mismo Fletillo Como ya veis Es que va a dar Algunas pasadas Porque no es Que no es muy Pimentado No es muy No estamos Pimentados ¿Eh? Ahora Me voy a dar Con los polvos De sol Tarracota ¿Eh? Como me dijo Mi amiga Que no la tengo Aquí anotada Ahora mismo Pero Ella sabe Quien es Que me pidió Perdóname Que me agache Pero es que Como que hay Tanto polvillo Aquí Bueno Vamos a quitar Un poquito Ahí Porque esto Hay que agacharlo Con mucho cuidado Esto es Es muy Escandaloso Espero que lo haga bien Porque yo no lo hago La segunda vez Que lo hago Siempre que saco Un poquito Ya veis Como se pone Que es muy Pigmentante Se te pone La Esto se pone así Lo que es aquí En la frente Ahora luego me peino Aquí un poquito Donde están los coloretitos Que le doy un poquito De tono Así un doradito Y aquí Esto es como si hiciera Un 3 Aquí Hay que Difuminarlo muy bien Y voy a ponerle un poquito Aquí Uy Veréis Es que es muy 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 A lo mejor A lo mejor Ahí me veo Demasiás Condalosa Que aquí No me veo yo Muy bien ¿Eh? Perdón a que cierre esto Un poco Porque si no La va a poner Todo Todo perdido ¿Eh? Me voy a dar un repasito Los labios Con mi barrita Esta de De L'Iplu El 04 Que es Naranjita Es un color Naranjita Salmón Muy bonito Que chocho Que ya tienes aquí La que me pidió Lo de los polvos Tarracota Que lo ves Que ya lo has visto Aquí en el vídeo Voy a poner Más que este brillito De la Paletita De La barrita Esta Perdona que me voy a poner Un poquito De polvo de sol Pero va a ser Aquí en el escote Pero con el mismo Pincelito Los polvos Que tenía Pumote un poquito Aquí mirad Mirad que me lo veo yo Que tiene un poquito De polvito No me echo más ¿Eh? Aquí también Para que te veas Aquí en el escote Así morenito Un ensalado ¿Eh? Con que ya está Voy a quitarme La diadema Yo creo que no se me quedan atrás Espero que no ¿Eh? Ahí está Ya me estáis viendo Con el luz Como lo tengo Perdonadme Que me Me estáis viendo Aquí un Un pelín Un pelín Un pelín Un pelín Ahí está Ya no sé Ya no sé Si me habéis visto Que aquí Aquí por arriba También me he delineado Con el plumón De Kiko Me he dado aquí Un repaso Para lo que se me haya quedado Más blanco De De haberme puesto La pestaña postiza ¿Eh? Ya recordad Que siempre le tiene Que dar aquí Un repasito ¿Eh? Como veis ¿Eh? Así que mirad A ver si os gusta el luz Mirad como le da Así un tonito Doradito Quinto En la vejilla ¿Veis? La verdad Que queda precioso Y el luz Me encanta El luz en verde Mirad como se me ven los ojos Que he tenido un pequeño percance Casi me entra Pegamento en el ojo este De De la pestaña postiza ¿Eh? Bueno Chicas Irma Fernández Y la otra chica Que me pidió Lo de los polvos de sol Que aquí ya tenéis luz ¿Eh? Espero que os guste mucho Y las demás Que me pongáis dedo arriba ¿Eh? Y se suscriban Y las nuevas Y los nuevos ¿Eh? Venga besito Que espero que os guste A mí me ha encantado Mirad Me ha encantado O me ha quedado ¿Eh? Bueno Chao ¿Eh? 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 ¿Eh?